La vida es como un juego de ajedrez. Cada movimiento que hace en cada paso tiene que ser planeado incluso desde la anterior. Lo gracioso es que hay más variables que hay constantes en la vida. Es solo miedo, así que tomamos precaución y solo da planificación. Hola, soy el transportador. Mi asignor para contactar con este número. Solo puedes oírme. A él, ¿ven ahí? Sí. He estado esperando tu mamada. Por fin. Así que dime. ¿Qué te mire? ¿Estás de pie? Sí, estoy. ¿Tienes un polígrafo en el libro? Lo hago, sí. Por favor, séquelo. Dime, ¿me escuchó? Empecemos. Las seduciones tienen variables, pero pocos permanecen constantes. ¿Quieres decir? Bueno, el profesor está atrapando a ese agente y el equipo no lo sabe. Exacto. Definitivamente lo usará para atrapar el equipo. Tendremos que advertirles que no se comuniquen. Sí. Y no. Les informaremos de las seduciones. Las diremos que siguen todas las instrucciones. Así que no tendrán ninguna duda. Ahí es cuando intenta reagir al primer contacto. Concreto. Y ahí es cuando comienza el juego. Cuando ella comienza a agredir las cosas están bajo su control. Y ella llamará a alguien en quien confía. Pero la policía no la persigue. ¿Cómo podría alguien ayudarlo? Ahora es una persona buscada. ¿Cómo dice el profesor? Y ahí es cuando lidias con el fuego. Apagalo. Apagalo. La restaurante. Y el profesor será su chip de negociación. ¿Pero no le amaría a toda la policía? No. ¿Por qué en ese punto? A ella no le importa nada más que su libertad y venganza. ¿Y a por qué haría esto? Porque es un oportunista. Y daremos esa oportunita demostrando nuestro punto más débil. El equipo la escuchará. El profesor la escuchará. Y cuando vea que nos tiendan a nosotros. A quien mate, tonto. ¿Qué? ¿Esto no lo puedes oír de ver? Definitivamente lo hará, porque eso no va a ayudarla. ¿Qué quieres decir? Señor, no entiendo. Cada movimiento que vemos que haré sentir. Que esté guionando hasta el final. Un caballero que os dará. Es un gato. Ayuntándola cada paso. Y ella ni siquiera se daría cuenta. Que el caballero. Sería nuestro. Y ella volverá sin nada. ¿Habrá en serio? No puedo creerlo. Solo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Siempre hay un plan de respaldo. El profesor lo había planeado todo. Lo que necesita era alguien que lo siguiera. Correcto ahí perfectamente. Y ahí es donde entramos. Háfemo es nuestro primer movimiento. Señor, una cosa más. ¿Cómo le llamo por ahora? El profesor. No. Pero puedo llamarme el estudiante. El estudiante del profesor.